En el sede Hilo Chaticos, la institución que opera la Sociedad San Vicente de Paúl con recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todos los meses se hacen diferentes proyectos para dar una educación integral a los niños y a las niñas. En el mes de junio el proyecto fue sobre alimentación saludable, sobre nutrición, sobre la importancia que tienen los alimentos para que ellos crezcan, para que ellos estén sanos. Entonces en la nota de salud de su magazín TeleZapatoca queremos contarles las diferentes actividades que los profesionales, que las docentes, que los directivos del CDI realizaron con los niños y niñas. Y estamos precisamente hoy en la realización, en la culminación de este proyecto con la actividad de la realización del salpicón de los cocineritos. A ver, ¿cómo te pareció hoy la actividad de los cocineritos, la picada de frutas? Bien. ¿Qué fruta es la que más te gusta? En la fresa. La fresa, muy bien. ¿Te gustó la actividad de picar las frutas? ¿Sí? ¿Y cuál es la fruta que más te gusta? Uvas. Muy bien. A ver, ¿te gustó la actividad, Nicol Rosario? Ven para acá. ¿Te gustó la actividad de hoy? ¿Qué frutas picaste? ¿Qué frutas picaste? ¿Piña? ¿Papaya? Muy bien. A ver, te vi comer muchísimas frutas, Juan Esteban. ¿Qué frutas comiste hoy? Es con piña y es cuasa y es con pasta. Muy bien, Juan Esteban. A ver, está otra muñeca, Ana Sofía. ¿Picaste muchas frutas hoy? Sí. ¿Qué frutas picaste? Banano. ¿Cuál más? ¿Y te gusta comer frutas? Sí. Muy bien. A ver, venga para acá esta muñequita. ¿Qué frutas picaste hoy? ¿Picaste frutas? ¿Y cuál comiste? ¿No? No comió frutas. A ver, esta muñequita. ¿Qué frutas comiste hoy? ¿Qué frutas picaste? ¿Manzana? ¿Piña? Muy bien. Sara Sofía, ¿picaste muchas frutas? Sí. ¿Y qué frutas picaste hoy? Piqué el marano. ¿Y patilla? Patilla. ¿Melón? Melón. ¿Y por qué toca comer frutas? Porque son ricas. ¿Son muy ricas? Sí. Seguimos con más niños. Linda, ¿qué frutas picaste hoy? Manzana. ¿Y te gusta la manzana? Sí. Bueno, Miguel, ¿qué frutas picaste hoy? Piña. ¿Piña? ¿Y qué frutas comiste? Fresa y manzana. Muy bien, Gabriela. A ver. Ella también, Miguel también comió piña. ¿También comió piña? Isabela, ¿y tú qué frutas picaste? Eh, manzana, fresa, banano. Isabela, ¿por qué hay que comer frutas y verduras? Para crecer. Muy bien, Isabela. ¿Y Gabriela, tú picaste frutas? Yo, yo comí piña. Bueno, ¿y por qué hay que comer frutas? Porque, porque crecen. Muy bien. Eh, Luz Sofía, ¿picaste muchas frutas? Sí. Muy bien, Omar, ¿picaste muchas frutas? ¿Qué frutas picaste? Eh, 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 manzana, piña, banano y... Abababada. Y, y, eh, manano. Y banano. Y merón. Y merón. Y, Osmar, ¿qué frutas picaste? ¿Qué frutas picaste? Banano. Muy bien. Otra de las actividades que se realizaron durante el mes de junio fue enseñarle a los niños el plato saludable. Entonces, a ver, cuéntame, eh, María José, ¿cuál, qué es esto? ¿Qué es esto? El plato saludable. Muy bien. ¿Y cuántos grupos hay en el plato saludable? Seis. Seis grupos tiene el plato saludable. A ver, el primer grupo, ¿cuál es, María José? Sara Sofía, el amarillo. ¿Y en el amarillo qué alimentos hay? La papa. La papa. ¿Y cuál más? ¿Qué otro grupo hay, María José? En el grupo uno, ¿qué alimentos hay? Hay maíz. Sí. Pejas. También hay plátanos. Papas. Trigo. 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 Pan. Bueno, muy bien, María José. Isabela, ¿qué alimentos son los del grupo número dos? Las frutas y las verduras. ¿Y cuáles son las frutas y las verduras? A ver. La uva, la uva, la fresa, la piña, la papaya. ¿Y las verduras? La zanahoria, el tomate. ¿Y por qué hay que comer frutas y las verduras? Para crecer. Muy bien, Isabela y María José. El grupo número tres, ¿cuál es? ¿Cuál es? La leche y sus derivados. ¿Y por qué toca tomar leche y comer quesito y cuajada? Porque nos hace provecho. Muy bien. Isabela, el grupo número cuatro, ¿qué hay en el grupo número cuatro? Las carnes, el pescado, el huevo y... Fríjoles. Eh, el fríjoles, los fríjoles, el té. Muy bien, Isabela. ¿Y cuál es el grupo número cinco, María José? El grupo número cinco. Las grasas. ¿Y cuáles grasas hay que comer? Como el coco, como el aguacate. Muy bien. ¿Y el último grupo, Isabela, cuál es el último grupo? El número seis. ¿Y cómo se llama? Los azúcares. ¿Y hay que comer azúcares? No. ¿Por qué? Porque no nos acercen, crecer. Esos son los dulces. Muy bien. Bueno, y las docentes de Los Chaticos estuvieron muy juiciosas trabajando con los niños todo el mes de junio. El tema de nutrición y alimentación saludable. ¿Cómo inició este mes? ¿Cuáles fueron las primeras actividades para enseñarle a los niños alimentación saludable? Bueno, el proyecto se denominó Comiendo y Creciendo. Iniciamos con la formación del plato saludable. Entonces, para eso le pedimos la colaboración a los padres de familia que se vincularan trayendo todos los días alimentos de los diferentes grupos. Y en clase, pues con los niños, ellos ubicaban los alimentos en el grupo correspondiente. Bueno, muy bien. ¿Y los padres de familia colaboraron con esa tarea? Sí, estuvieron muy juiciosos colaborando con la tarea. Es más, eso fue un aprendizaje mutuo. Aprendimos todos del plato saludable, tanto padres, niños como docentes. Bueno, eso está muy bien. Profesora Alba, ¿cuáles fueron otras de las actividades que se hicieron durante el mes de junio promocionando la alimentación saludable? Algo que fue muy bonito, lo de la huerta campesina. A ver, cuéntenos al respecto. Bueno, la huerta campesina fue la alusión también a las personas del campo que nos colaboran, que son los que siembran a esta. Entonces, por eso la huerta, por eso lo hicimos, para que los niños vean de dónde provienen los alimentos. Porque a veces ellos se los comen, pero no saben el proceso que tienen estos alimentos. Entonces, por eso lo hicimos. Como se hizo, se le pidió a los papitos que trajeran una matica, prácticamente todos lo atrajeron. Algunos ya habían nacido, algunos no, pero en eso quedamos en seguir viendo el proceso de cómo es el crecimiento de las planticas y qué frutos cosechan. Bueno, también ayer se realizó esa actividad y se hizo, lo llamamos a todos que vinieran vestidos con traje campesino. Todos vinieron, fue muy bonita la actividad. Bueno, qué bien. Y hoy es como la clausura de esta actividad después de todo este mes, aunque se va a seguir durante todo el año, pero de este mes con la actividad de los cocineritos. ¿Cómo fue la organización y el desarrollo de esta actividad, profe Claudia? Bueno, para esta actividad los papitos nos colaboraron trayendo la fruta. Cada uno debía traer diferentes clases de frutas y el día de hoy los niños se colocaron el gorrito que fue elaborado por las docentes y las auxiliares y el delantal que lo debían hacer los papitos. Después pasaron al comedor donde ellos mismos picaron toda la fruta y ahora la están consumiendo. Bueno, entonces vemos cómo se hizo los chaticos durante todo el mes de junio con la participación de las directivas, de las docentes, de los padres de familia, de los profesionales y de los niños y niñas que son las personitas por las cuales trabajamos, trabajaron todo el mes promocionando la alimentación saludable. La idea es que los papitos sigan cada día en sus hogares promocionando la alimentación saludable, el plato saludable y las docentes todos los días lo van a seguir haciendo. Entonces este fue el gran proyecto de nutrición y de alimentación saludable el mes de junio del Sede y los Chaticos.